Música Comenzamos inmediatamente con el segundo bloque informativo de este viernes 27 de diciembre. Nuestro agradecimiento por informarse siempre con la tribuna multimedia. Continúa la entrega de sobres blancos a los empleados por contrato del Hospital San Felipe. Citradey presenta sus propuestas para propiciar una mayor recaudación fiscal. Estados Unidos revisa autenticidad de video de un contratista estadounidense secuestrado por Alcaeda. A la expectativa de saber si serán recontratados o no, se encuentran casi 100 empleados por contrato de diversas áreas del Hospital San Felipe, a quienes se les entregó su sobre de cancelación por parte de las autoridades de salud. Usted ya lo decía, la gente está viviendo una sobra el día de lunes para acá, porque ya hoy terminaron de entregar los últimos sobres, ¿verdad? Manifestándoles en el oficio que por instrucciones superiores de la Secretaría de Salud dejan de prestar su servicio a los trabajadores por contrato, tanto a nivel del hospital como a nivel central, porque son dos tipos de contratación, uno que contrata a nivel central y otro que contratamos aquí en el hospital. Entonces sí es lamentable porque lo que se está haciendo en este momento es trastocando ya a la gente que está capacitada, porque hay gente que tiene 15 años, 10 años, 8 años, 9 años de trabajar aquí por contrato, que es importante que entonces retomen la recontratación de este recurso que es necesario, porque aquí, se lo decimos como dirigentes sindicales, aquí no hay paracaidismo. Paracaidismo puede haber en otras secretarías, pero aquí donde hay red hospitalaria, es donde más se trabaja, es donde más se atiende la gente. Pero se maneja que el director del Hospital San Felipe, pues ha anunciado que todas estas personas serán recontratadas. Mire, mientras no tengamos un documento que diga la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud a través de un oficio que se van a recontratar, seguimos en la espera de que haya respuesta positiva. Pero hasta el momento creo que es un buen alivio del director alentarlos a ellos, ¿verdad? Para que no se entran tan tristes este fin de año, irse despedidos, es cosa seria. Yo creo que lo hace con una buena razón él. Sin embargo, hay que esperar los resultados del oficio que venga la Secretaría el día lunes, que debe ser día lunes tope para ver si los van a recontratar. O van a traer a su gente nueva a ellos a trabajar, que sería lamentable porque mucha gente tiene muchos años de laborar en esta institución. Un promedio de 85 sobres, ¿verdad? De aquí del hospital, más los de nivel central, que es otra parte, que ahí sí es problema porque quien contrata allá es la Secretaría de Salud. Y siempre en el área de la salud, fuertes sanciones anuncian las autoridades del hospital Escuela para los proveedores que no han cumplido con la entrega de medicamentos al principal centro asistencial del país. El gerente administrativo de la institución, Miguel Carías, explicó este viernes que al expirar los plazos de entrega a partir de la firma de contrato del suministro y al no haber entregado los productos ofrecidos a tiempo, los proveedores se hacen acreedores a tal sanción. Esto obedece a que algunas empresas aceptaron las bases de contratación de licitación para el segundo semestre del 2013 y ahí ya se establecía la aplicación de ciertas multas. Carías manifestó que al momento de pagar la factura, se aplica un porcentaje de 5% aproximadamente y no se les pagará la totalidad del monto adeudado, se les deducirá la multa. Cabe señalar que si el incumplimiento continúa, se ejecutará la garantía de cumplimiento, aunque eso no conviene al centro asistencial, ya que la prioridad es que el medicamento ingrese a las bodegas. En otro tema, la actual regidora municipal y diputada electa por Francisco Morazán, Doris Gutiérrez, hizo referencia este viernes a la conformación de la próxima Junta Directiva del Congreso Nacional y en su opinión está claro que nadie tiene mayoría simple ni calificada en la próxima Cámara Legislativa. No, absolutamente no hemos recibido ninguna información, solamente los comentarios que escuchamos a través de los diferentes medios de comunicación. Lo que sí estamos claros es que este es un Congreso inédito, es un Congreso donde nadie tiene ni mayoría simple, mucho menos mayoría calificada, donde no es posible que las fuerzas políticas ahí representadas nos atrincheremos cada uno en nuestros propios puntos de vista sin escuchar los puntos de vista de los demás. Que el mandato del pueblo es claro en el sentido de que no quiere un poder absoluto, porque vean ustedes los resultados de tener 74 diputados de un solo partido, los paquetazos que nos están propinando, la venta de la soberanía nacional. Entonces, si el pueblo rompió el bipartidismo en el Congreso Nacional, porque así es, se rompió el bipartidismo, no hay un monopolio de ninguno de los partidos tradicionales ni de los partidos nuevos, es porque quiere que todos nos sentemos a dialogar pensando en los más altos intereses de Honduras, pensando en la solución de los grandes problemas que afectan al pueblo hondureño y no pensando en intereses particulares de partidos o de grupos económicos. Presentamos la cotización del dólar y del euro. Continuando con las informaciones, los empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI presentaron este viernes sus propuestas para propiciar una mayor recaudación en el país. En ella destacan incentivar al contribuyente con la lotería fiscal y hacer entregas móviles de placas que no han sido reclamadas por los solicitantes, entre otras. Nuestra propuesta, aunque ya la tienen en sus manos, es de seis puntos. Lo que estamos pidiendo es incentivar al contribuyente con la lotería fiscal en la que pueda participar con ciertas cantidades de facturas, como se hacía antes. O sea que antes se participaba con una tómbola, en la Secretaría de Finanzas. El contribuyente presentaba una cantidad de facturas, las depositaba en una tómbola y tenía derecho a un incentivo, si salía acreedor. La otra es hacer entregas móviles de placas que no han sido reclamadas, o sea, en espacios abiertos. Así como lo hizo el Registro Nacional de las Personas, va con la entrega de identidades. Entonces nosotros proponemos de que se le haga un llamado a todo el que tenga su placa pendiente y que se les dé la dirección donde van a ser entregadas estas placas. O sea, entregas móviles. El problema es que no hay placas. ¿Cómo es el problema que hayas entregadas? Sí, estamos hablando de las placas que están, ¿verdad?, que están almacenadas. De esas estamos hablando. Bueno, esa es una preocupación que nosotros tenemos, ¿verdad?, y esta es la lucha que estamos haciendo porque esta es la única institución que le queda al Estado, ¿verdad?, que no ha sido privatizada. Ya miramos Hondutel por el camino que va, lo mismo la portuaria que fue privatizada. Condiciones estables y un clima totalmente agradable, lo que prevalecerá en todo el territorio nacional en las próximas horas y este fin de semana, de acuerdo a las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional. Buenas a usted, a toda su teleaudiencia, ¿verdad?, en el país. En efecto, mire, las condiciones del tiempo, pues, se han mantenido frescas en el territorio nacional. Tenemos siempre predominando ese viento alicio del Caribe y nos arrastra leve humedad hacia el territorio nacional y, pues, hay formación de nubosidad y en zonas altas, pues, nos precipita levemente. En la zona costera se nos ha formado también una vaguada, un eje de vaguada, que eso también nos puede dejar algunas precipitaciones en lo que es el litoral Caribe, más que todo sobre la Mosquitia, sobre Roatán, Guanaja, Utila, en esos lugares y también por la parte de Omoa. Allí podríamos sentir la presencia de estas lluvias y algunos chubascos de tipo leve. Y ya el resto del país, como le dije anteriormente, lluvias de tipo aislado sobre zonas de montañas. Así se mantendría el tiempo en todo el territorio nacional para los próximos, para el fin de semana, ¿verdad? El fin de semana. Lo que hoy es viernes, sábado y domingo vamos a tener esas condiciones similares. Así de que no va a cambiar. Vamos a tener ese viento fresco norte-noreste en el territorio nacional y las temperaturas estarían llegando prácticamente a los 28, 29, 30 grados en la zona costera. El sur no ha habido ningún cambio, 34, 35 grados, pero nosotros aquí sí tenemos temperaturas de 26, 27 grados centígrados y más bajas todavía en el occidente, donde llegan hasta los 23 grados centígrados. Así estarían las temperaturas en el territorio nacional agradables y muy frescas en horas de la noche. Así de que las condiciones son muy buenas para cualquier actividad que se pueda realizar en el país. Es tiempo de la sección deportiva de este bloque informativo. Real España está de visita en Tegucigalpa con su copa número 11 lograda en la ciudad de Toccoa. La mega barra de Real España, Tegucigalpa, ha traído a la tribuna, donde hemos compartido con ellos momentos de grandes recuerdos de esta copa número 11 de la realeza. Sí, ya tenemos aquí este preciado trofeo en el cual el equipo lo ha adquirido, lo consiguió hace dos domingos en Toccoa y contentos, la verdad, contentos. Y pues aquí compartiendo con ustedes también para que también sean parte de esta celebración, de la fiesta aurinegra. Una gira de la copa importante, o sea que el aficionado de Real España en todo el país se va a recordar muy bien a este campeón. Sí, sí, hoy nos toca a Tegucigalpa y vamos a estar a partir de las 5 de la tarde en Mall Multiplaza, en la plaza principal, para que todos aquellos aficionados puedan llegar y tomarse una foto, obviamente con la copa. Este ha sido un regalo de parte de la Junta Directiva para esta noble afición de aquí, de la parte de la capital. Ha sido también una fecha para desempolvar las copas, porque hemos visto que han desempolvado ahora el 74, todas las copas del Real España han sido exhibidas. Sí, hemos sacado las 10 copas anteriores a esta, incluso hoy encontramos la primera copa hasta el momento que hemos, de 1972, un torneo, una cuadrangular local en San Pedro Sula, que fue la Feria Juniana, entonces seguimos viendo más copas y esperamos que esta no sea la última. Vamos por el bicampeonato, que es el mensaje claro que queremos transmitir a los aficionados y la verdad que contento, contento de seguir logrando triunfos para la institución. Estados Unidos investiga la autenticidad de un video en el que el contratista Warren Weinstein, secuestrado desde hace más de dos años en Pakistán por Al-Qaeda, le pide al presidente Barack Obama negociar su liberación. Weinstein asegura que tiene problemas de salud debido a un problema en el corazón y a un asma agudo. Este video es para el presidente Obama, han pasado más de dos años desde que fui tomado como prisionero por Al-Qaeda, mientras trabajaba como consultor para programas del gobierno estadounidense en Pakistán. «Señor Obama, usted es un hombre de familia y puede entender por eso la profunda ansiedad de angustia que he vivido estos dos años», asegura Weinstein. El video de 13 minutos, dado a conocer por el diario The Washington Post, fue enviado de forma anónima por correo electrónico a varios periodistas corresponsales de Afganistán. Después de pasar 100 días en prisión, otro grupo de activistas de Greenpeace vuelve a casa. Este viernes, cinco británicos y un canadiense salieron desde el aeropuerto de San Petersburgo rumbo a París. «Estoy muy feliz, tengo sentimientos encontrados. Estoy aliviada porque vuelvo a casa. Han sido cuatro meses, mucho tiempo lejos de mis amigos y mi familia. Pero al mismo tiempo voy a extrañar al grupo del Arctic Sunrise. Se han convertido en mi segunda familia y estoy muy orgullosa de la experiencia que compartí con ellos». Los 30 tripulantes del barco de Greenpeace Arctic Sunrise fueron arrestados en septiembre por protestar contra la explotación de petróleo en el Ártico. La semana pasada, el Parlamento ruso aprobó una ley de amnistía y las acciones judiciales contra los ambientalistas fueron suspendidas. Una activista argentina, Camila Especiale, y otra brasileña, Ana Paula Maciel, recibieron su visado para salir de Rusia el jueves. ¡Gracias!